Las ventas de los vinos de Castilla y León crecieron en 2017 un 7% y se incrementaron tanto en el mercado nacional como en el exterior, que recibe el 20% de las ventas. Así se desprende del informe Nielsen 2017 que la consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha presentado en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Bierzo en la localidad leonesa de Cacabelos. Logramos una cuota de mercado nacional del 26%, se disparan las exportaciones hasta superar los 200 millones de euros, en concreto 215 millones de euros, sobre una facturación global que crece hasta los 1.000 millones de euros. Quiero reseñar que al principio de la legislatura estábamos en 850 millones de euros de facturación. Las ventas con denominación de origen de Castilla y León se han incrementado un 7% en volumen y un 4% en valor y se afianzan en la segunda posición de comunidades autónomas tras La Rioja. Si nos centramos en el canal generalista, es decir, aquel que se refiere a las ventas en alimentación y en hostelería, vemos que se afianza Castilla y León como la segunda comunidad autónoma en este mercado. Y además recortamos dos puntos de cuota respecto a la primera, que es La Rioja. Milagros Marcos ha destacado el crecimiento del valor económico de los vinos. Tal y como he explicado, cada vez se vende más, pero también se gana más, dado la calidad creciente de los vinos y de su valor en el mercado.